Hola chicos y chicas de YouTube, yo soy Ana Emilia del canal de Ana Emilia. Hola EmiliaTubers, hoy estoy súper, 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 súper emocionada porque hoy les traigo uno de esos videos que tanto les encantan, los de Ana. Pero ¿qué creen? Este es sobre niña versus bebé. ¿Qué? Está genial y aparte que va a aparecer nuestra invitada que es mi hermanita mejor. Veanlo para creer. Así que vamos a comenzar. ¡No! Se me hizo tarde para la escuela. Necesito cambiar, vestirme, arreglarme. Necesito muchísimo tiempo. ¡Mamá! ¡Ya me desperté! ¡Mamá! 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 ¿Qué pasó, bebé? ¿Qué pasó, mi chiquitito? ¿Qué tiene la bebé? Es que se le acaba de despertar la bebé. Pero ya llegó mamá. Ya llegó mamá, bebé. Ya llegó mamá. ¡Mamá! No, 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 no. Este es el show de todos los días. ¿Qué te pones, Emilia? En uniforme, ropa normal. ¡Ropa normal! ¡Ya, ya, 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 ya! Pero no sé qué ponerme. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Ay, no sé. ¿Y los calcetines? ¡Y mis calcetines, mamá! ¿Qué pasó con la bebé? ¿Qué pasó con la bebé? Ya sé qué tiene la bebé. Lo que pasa es que la bebé se hizo pipí, ¿verdad? La colita tiene pipicita. Ay, pobrecita, bebé. Pero mira, ya traigo tu pañalito, bebé. Te lo voy a cambiar ahorita el cochinito. Ay, ahorita le vamos a limpiar las pompitas. ¡Lista, bebecita! Ya está limpita la bebé de la mamá. Ya está limpita las pompitas de la bebé. A ver que está contenta. ¡Está contenta! ¡Ay, está contenta! ¡Ay, está contentísima! ¡Qué bonita la bebé! Mamá, ¿qué estás haciendo? Te estoy gritando que ya estoy despierta. Por favor, ayúdame. ¿Y mis calcetines? ¡Ay, hija! Estoy aquí cambiando el pañal a tu hermanita. No tienes calcetines porque ayer llovió muchísimo y no pude lavar. Pero póntelos de ayer. Están sucios, pero pues, ¿qué importa? ¿Qué? Pero si están súper sucios. ¿No te enteraste que ayer tuve deportes? ¡Ay, hija! Pones mucho talco y ya. Y voltealos y póntelos al revés. ¡Qué asco! ¿Cómo que nada más talco? No pasa nada, hija. Ponte los mismos. Nadie te los va a notar. Mamá, ¿puedes hacer unos huevos con jamón rápido ya que tengo mucha hambre? No, hija. Vas a tener que comerse el alcohol leche. Es tardísimo, pero más la hora ya va a pasar el camión. Y si no te apuras, te vas a tener que ir al camión de secundaria. Pero mamá, en el camión de secundaria llegaré súper tarde. Pues, ¿qué quieres, hija? El carro está descompuesto. Ok, sería con leche. Lista, bebé. Ya estás cambiada y bien limpita. Y ahora mira que te he traído la mamilita. Vamos a ver si ya está tibiecito porque lo calienté la lechita. A ver. ¡Mmm! ¡Deliciosa, yummy, yummy! Lechita caliente. Eso. Muy bien, bebé. Muy bien. ¡Mmm! ¡Yummy, yummy! Maestro, no le entiendo el problema. ¿No les entiendes? ¿Cómo no les entiendes? Si los he explicado muchísimas veces. Te voy a dejar 10 iguales de tarea para que te lleves a tu casa y así los aprendas bien. ¿Qué? Pero si ni siquiera es el procedimiento. ¿No conoces el procedimiento? Pues búscalo en YouTube. Ahí hay muchos maestros muy buenos que dan tutoriales. Ok. Muy bien, bebecita. ¿Ya está lista para aprender algo el día de hoy? ¿La bebé está lista? ¡Ay, qué linda es la bebé de la mamá! Muy bien. Vamos a poner manita y dedito. Y decimos, pom, pom, el dedito de algodón, pom, 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 el dedito de algodón. A ver tú, bebé. Pom, pom, el dedito de algodón, pom, pom, el dedito de algodón. ¡Bien! ¡Hace los hitos lo hace! ¡Ay, qué bonita, inteligente, mi bebé! ¡Qué inteligente, bebé! ¡Ay, qué aburrida estoy! ¡Ya quiero regresarme a mi casa! ¡De seguro mi hermanita está más aburrida que yo! ¡Ay, mi vida, es tan aburrida la bebé! ¡Está aburridita! ¡Mira lo que te traigo, mi cielo! ¡Una sonaja, mi amor! ¡Ay, qué hermosa! ¡Bien! ¡Lo ponte, la ponía los hitos! ¡Bien! Y mira, te traje tu mordedera porque ya te están saliendo los dientitos, ¿sí, amor? A ver, eso, para que no le duelan sus encías. Pero, ¿sabes qué, mi amor? Voy a bajar un ratito a hacer la comida. Pero como no quiero que se te vaya tu cabecito al lado, te voy a poner esto para que esté a gusto, mi bebé. Pueden poner esta, mi bebé. ¡Ay, chula! ¡Ay, cómo está mi bebé! ¡Cómo está la bebé de la mamá! ¡Mira, mi cielo, ya llegó la hora de la comida! ¡Ay, qué gusto, su mamita! ¡Ay, qué gusto, su mamita! Vamos a ponerla aquí y vamos a quitarte este del cueñito, ahora sí, para ponerte tu mandilito, mi cielo. Vamos a ponerle su mandil a la bebé. ¡Ay, qué bonita! ¡Ella quiere su mamita! ¡Ella quiere su mamita! ¡Ella quiere su mamita! ¡Muy bien, ahora sí, vamos a darle una papiquita, carvita, cómoda! ¡Un papito, mi cielo! ¡Apá, un poquito, así, mira! ¡Así, mira! ¡Ahora va, mira, mira! ¡El avioncito! ¡Viene el avión! ¡Viene el avión! ¡Eso, es que es mi gente! ¡No, no, no, no! ¡No me hagas la carita! ¡No me hagas eso, corita! ¡Viene el avión! ¡Viene, déjala, viene, 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 viene! ¡Viene la boquita de la bebecita! ¡Ay, qué bonito, eso, qué bonito, eso! ¡Otra más, otra más, otra más, otra más! ¡Mamá, ya llegué! ¿Qué hay de comer? ¡Tengo muchísima hambre! ¡Ay, hija, qué bueno que llegaste! ¡Estoy acá en la cocina, mi amor! ¡Te tengo lista la comida! ¿Y qué crees? ¡Hice algo súper delicioso! ¡Mamá, mamá, mamá, mamá! ¡Ya sé qué me hiciste! ¡Sushi! ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué sushi estás hablando? Es algo mejor que el sushi. Fíjate que quedó el bote completo de tu hermana. El puré de papa delicioso que tanto le encanta. Pero mira, es para ti, te va a encantar. ¿Puré, mamá? ¿De papa? ¿Lo que le sobró a mi hermanita? ¡Ay, sí, ya sé, hija, que te va a encantar! ¡Está delicioso, mira! ¡Ay, sabroso, Yami, Yami! ¿Qué? ¡Ay, mi cielo, ya comí este corazón! Oye, pero ya es hora de dormir. Ya es hora de la siesta. Vamos a cantar una cancioncita y tomar un chuponcito. ¡Muy bien! ¡Qué asco! Bueno, mis youtubers, espero que les haya gustado este video. La verdad es que me divirtió muchísimo grabarlo porque desde montar como que la escuelita y con el mesa banco, todo estuvo increíble. También la bebé probando esa papilla, también la bebé probando esa papilla, asquerosita, lo que me dieron de comer. Uy, no, estuvo genial. Así que creo que es momento de despedir el video. Pero aún así les quiero decir que nos esperen para el próximo video. Así que ahora sí, denle like. No dislike. Suscríbanse. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún video como este. Y comentar su parte favorita del video. Y ahora sí, ¡adiós! ¡Muah! 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 Vamos a limpiarlo. Vamos a cambiarle el pañalito. Aquí tengo el pañal para cambiárselo. Muy bien, ¿a ver? Vamos a quitar la pista. Ay, la camisita la vamos a quitar. Le vamos a poner su pañalito. A ver, vamos a ir con su pañalito. ¡Páñalito, páñalito, páñalito, páñalito! ¡Perdón!